¿Qué pasó ahora con Rubén? Yo dije al principio del amor y parece que el amor... Seguimos en el amor, seguimos en el amor y más en estas épocas festivas, señores, porque hay que despedir el año acompañadito. Pero usted recuerda ese video que trascendió en las redes sociales en donde aparece Rubén Sánchez en un hotel de la zona metropolitana dándole amor a una mujer y que fue captado, señores. Se difundió posteriormente. Pues las personas estaban preguntándose si esta mujer es su compañera, bueno, su compañera de trabajo y compañera de relación sentimental, pero ahí Abreu Tañón. Hoy rompe el silencio, lo captamos. Fuimos detrás de él y le preguntamos, Rubén, dime la verdad, ¿esta mujer en el video es tu compañera o es una mujer del pasado? Ahí está. ¿Qué contestó? Mira lo que me contestó. Un video que trascendió, que aparentemente usted se encontraba en el Hotel San Juan, ¿verdad? Pues dándole cariño a una mujer. Verónica y yo somos felices y nos vamos a casar en el crucero WKQ. O sea, que esa mujer que aparece en el video es Verónica y yo. Verónica y yo somos felices, estamos pasándola muy bien. Pero es ella, Rubén. Verónica y yo somos felices, nos amamos, somos pareja, nos vamos a probablemente a casar en el mar ahora en el cruceo de WKQ. ¿Cuándo fue este video, Rubén? Aparentemente fue hace dos semanas. Verónica y yo nos amamos, como te dije, nos amamos, somos felices, nos vamos a casar pronto. La información que nos llegó es que no es Verónica la persona que está en el video, sin embargo, que es una de su ex pareja. Verónica y yo nos amamos, nos queremos y nos vamos a casar pronto. No te puedo invitar a la boda porque es de cupo limitado, pero si quieren ir a Ferris del Caribe, el crucero está a la disposición también de ustedes. Esa es la verdad, Rubén, lo que me estás diciendo. Es su verdad. ¿Que Verónica y yo nos casamos? Claro. Ahora pronto, si quieren ir. Sobre lo que yo les estoy diciendo, ¿tiene alguna realidad? Verónica y yo nos amamos, somos una pareja feliz y tú lo sabes porque nos has visto. No, definitivamente. O sea que después de esas imágenes ustedes continúan juntos. Verónica y yo somos felices, nos vamos hoy en el crucero. Contéstame si es ella la mujer del video. Verónica y yo somos felices. Bueno, pero es ella la mujer del video. Verónica y yo somos felices, nos vamos a casar. Pero no me va a dar la pregunta si es ella la mujer del video, Rubén. Verónica y yo somos felices, nos vamos a casar y la estamos pasando muy bien. ¿Cómo reaccionó Verónica al ver el video? Verónica y yo nos vamos a casar. Hola. Muy bien. Estamos muy felices. Nos vamos hoy de crucero. Hoy. O sea que se casa en altamar, como me han mencionado, que alguien va a pasar en noviembre. Nos vamos de crucero. Nos vemos. Yo realmente quiero saber si tú te vas a casar y en altamar. Es que no dijo nada. No, no, no. Es que yo sé que no dijo nada. Yo sé que saben para el crucero y que en el día de hoy. Como que no dijo nada. Si la verdad es que llamo a Verónica y me voy a casar en el crucero, presuntamente. Le voy a preguntarle directamente a Rubén. Rubén, ¿cuántos días tú quieres y amas a Verónica? Todos los días. Todos los días. Todos los días. Todos los días. Pues se van a casar. Para el crucero es que van. Y mira, nos invitó para la boda, pero no pudimos ir porque realmente nosotros estamos trabajando. Pero si no estuviésemos trabajando, Rubén, estaríamos ahí contigo. Porque la verdad es que yo te tengo que preguntar, yo te tengo que decir. Es que tú bien sabes que ellos se pueden casar. Yo también voy para el crucero. Me la ha dado un noviejo. Para el crucero del amor. Para el crucero del amor. Porque yo realmente le había dicho esto.